Bueno, cambiamos de tema cuando pasaron 6 minutos de las 13, vamos a hablar de las derivaciones del incendio en Guaymallén. Ocurrió anoche, después de las 12, este siniestro en un complejo de departamentos. Como consecuencia, una mujer resultó muy gravemente herida, tenía más del 70% del cuerpo comprometido y ahora sabemos que lamentablemente no logró sobrevivir. Perdió la vida. Está investigando la causa del incendio, pero se sabe que se originó en la cocina de uno de los departamentos. Sin embargo, otro departamento también presentó daños totales y presenta peligro de derrumbe, por lo que los vecinos y allegados pidieron ayuda para los damnificados. Una mujer perdió la vida tras este incendio en el departamento de Guaymallén. Es muy trágico lo que ha pasado. Es terrible. Ver cómo se te incendia tu casa es muy triste. Me vine esta mañana para acá y le pude ayudar a lo que más podía. A sacar cosas. Pudieron sacar sus colchones, por suerte. Mucha ayuda de su familia. Hay una tía que le ha prestado su departamento. No tiene nada. Se bajaron con el camisón, con lo puesto. Nada. Todos están ayudando. Me mandan mensaje todas las mamás viendo qué podemos colaborar, en qué la podemos ayudar. Ahí Marcela me acaba de pasar recién la cuenta de su caja de ahorro. Calculo que es la mejor ayuda porque no sé con todos estos gastos en qué pueden llegar a necesitar. Sábanas, fresadas. La ropa la pudimos recaudar, sacar, pero hay mucha quemada. En estos momentos no tenés palabras casi de aliento, sino de decirle están bien. O sea, como que convencerlos que estaban los cuatro bien, que era lo más importante. Apenas bajaron, por lo que me contaba Luciano, una de sus hijas, apenas empezaron a bajar las escaleras, agarró el incendio a la puerta de su departamento. Están sanos. Sé que cuando subí a la ambulancia, Marce me dijo que estaba muy quemada. Muy quemada esa mujer, muy grave está.